Se puso de moda robar cosas Hora de robar ¿En serio? ¿Qué mal eso de andar robando? Sí, está muy mal Y honestamente nunca pensé que mi pasado volvería por mí Y sí, estoy hablando de las personas aestéticas Y en el peor de los casos, puede que esto llegue a todo el mundo Hasta el punto en el que eso termine volviéndose una referencia al capítulo de la ciudad de los ladrones de Hora de Aventura Así que sí, buenos días, tardes y noches jóvenes Soy Papi Rico Lechoso, hablándoles de modas que podrían traer la destrucción del mundo Claramente sí, y su sociedad, como la conocemos Ya que para ponerlos en contexto, hace como dos días me enteré De que existe un grupo de personas en Twitter que se dedica a robar Publicando sus crímenes con un hashtag que se le conoce como el clepto Twitter Y el cual viene de la palabra cleptomanía Que es un trastorno compulsivo que lleva a las personas a robar sin razón aparente Y tal como se escucha, es un trastorno Pues qué pasa aquí, pues parece que varias personas en Twitter lo han estado usando como excusa para robar De manera que minimizan el acto de hurto, llamándole cleptocompra Y lo esconden detrás de un trastorno Siendo en su mayoría mujeres Que se la pasan robando maquillaje o cosas para el pelo De ahí que diga que es a estética Aunque el problema no es que tengan el trastorno Ya que el problema es que lo suben a internet Como si fuera algo muy normal de toda la vida Ya no solo robando y publicándolo Sino también pasándote tips de cómo robar Llegando a minimizar y romantizar el trastorno Y el caso aquí es que lo dicen de una manera muy amigable Así como que, tics para hacer sus cleptocompras Ay amiga, me compré una cleptobolso Te digo con qué vendría mejor Con un cleptochampu para mi cabello Así que síganme para más cleptocompras Hasta la próxima Y pues básicamente sí está medio raro eso de llamarlo clepto Y ciertamente no se oye tan feo Y estoy siendo sincero Porque esto me deja muchas incertidumbres Primero que nada Los perfiles de estas personas que publican estas mamás Casi todos son kpopers Y si no son kpopers Tienen alguna foto de perfil aesthetic Y si no es aesthetic depresiva O alguna foto de perfil que tenga que ver con anime Segundo, las cosas que se llevan Indican mucho a que se tratan de mujeres Porque casi todas las que se llevan Tienen que ver con cosméticos, champú Y si no es champú es algo notable Porque he visto muchos que roban mangas Y sí, ahora sí que el fan de One Piece se nos salió de control The One Piece is real Y esto me lleva a pensar que se trata de llamar la atención Ya que una persona al 100% cuerda No estaría publicando esto en internet Ni aunque padeciera de esa enfermedad Es más, si tuviera esa enfermedad se iría a tratar Y de no ser así lo ocultaría Porque si fuera a robar y se descubriera que está robando Pues ni modo Todo comenzó como un meme Para la cárcel Así que sí Todas estas personas intentan llamar la atención O conseguir muchos likes en Twitter Así que por una gran parte Esto me parece una moda extremadamente tonta Y que no se debería de imitar Ni tampoco llegar a ningún lado Pero por otra parte Esas referencias de One Piece Sí que son de las Gods Y solo puedo decirles que Que si ya conocen esta moda Les recomiendo que no vayan a robar nada Es más, les recomiendo una buena herramienta Para no robar nada Porque si se te llega a ocurrir Puedes usar esta mouse Que herramienta misteriosa Pero eso se los mostraré más adelante En un momento especial Pero ya hablándoles en serio Mi opinión sobre este tipo de personas Es que esta moda nunca tuvo que existir Y creo que si no lo detenemos ahora Vamos a tener una generación de futuros rateros Y si no son rateros Van a terminar agarrando Esa enfermedad mental de cleptomanía Como las personas que buscan Tener depresión para ser interesantes Aunque no la tengan Y terminan agarrando la depresión por accidente En un mundo de locos Es al cuerdo al que llaman loco De tanto hacerlo Van a terminar agarrando esa maña Lo que naturalmente Haría que lo tuvieran en los genes Y que sus posturas generaciones Sean igual de mañosos Y cleptoman Por lo cual No hay de otra Tenemos que encargarnos ahora Por cierto ¿Dónde están apareciendo tantas cosas? ¿Quién se las está robando? Descuida gato No es robar Solo hice una pequeña cleptocompra Empiezo a sospechar Que te volviste un cleptómano dogue Lo suponía Te recomiendo que dejes de robar dogue Robar pero que quieres que haga Es un trastorno Dogue eso no es un trastorno No me obligues a usar mi mouse Que herramienta misteriosa Bonita gorra gato ¿Me dejas cleptocomprártela? Claro que no Dame la gorra gato Golpe de pala ¿Qué pasó? Te robaste como 3 mil pesos en cosas ¿En serio no recuerdas nada? Lo único que recuerdo Es que andaba viendo Vídeos de NPCS ¿Qué es eso? Ah esto Es la pala changuiadora Una mascua herramienta Que te permite chambear O también en su caso contrario Mandar a chambear Por lo cual es el arma ideal Para derrotar a cualquiera De estos cleptobrothers Bueno yo mejor me voy Debo ayudar a mi papá Con un trabajo 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 ¿Qué dice de trabajar brother? Yo no quiero trabajar Yo no puedo trabajar ¿Quién va a trabajar brother? No yo no Se la recomiendo Pero en mi conclusión Las modas están saliendo de control Y cada día salen con una mamada Más grande que el anterior Por lo cual si El pin se acerca ¿Pero qué les digo yo? Honestamente mi recomendación Para este tipo de modas Es ignorar Y tampoco imitarla Y spoiler sí Hace poco me metí a Twitter Y resulta Que ya vanieron el término De clepto Twitter Ahora le llaman Ratero Twitter Y eso tal vez No destruyó la moda Pero eso sí Ya la debilitó Y estamos en el punto De que esta pala Acabe de salvar el mundo Y se volvió canon Más que decir Ya se la saben Que si les gustó El video no olvides Suscribirse Compartir Al like Comentar Y estaré haciendo directos En Twitch Les dejaré el link En los comentarios Con el disco Y que nuestro próximo enemigo Se viene más grande Que el anterior Porque ahora están saliendo Sujetos NPCs Y ahora sí Que el mundo Se va a llenar de NPCs Y no de ladrones Ahora sí Sin más que decir Hasta la próxima Sopa de pasta El video no olvides Gracias por ver el video.